¡Hey! ¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Hace unos pocos días os subí un vídeo que es una parte anterior a este que estáis viendo ahora mismo, con lo cual os lo dejaré por aquí nada más empezar este vídeo así. A mí me gusta empezar con una buena carta de presentación en el que os hablaba un poco de la cultura y del aprendizaje que fomenta Animal Crossing en todo tipo de personas. Al principio del mismo os comentaba que la esencia que caracteriza a esta franquicia y que la hace tan única y diferente es la cultura, la vida social, la diversidad, la humanización, el fanservice, la autorrepresentación y finalmente la educación. Hoy vamos a hablar de estos temas a excepción del primero, pero de nuevo os digo que todos y cada uno de ellos se encuentran interrelacionados entre sí, es decir, que uno depende del otro y cuando se genera una relación entre todos, eso mismo hace que esta esencia de lo que os hablo cale tanto en su público. Sin enrollarme, cuando hablamos de vida social nos referimos a actos y momentos en los que interactuamos con otros seres humanos. Esto es algo obvio porque somos seres sociales por naturaleza y también por ello nos está afectando tanto toda la crisis del coronavirus y esta se retroalimenta mucho con nuestro sentido de la claustrofobia. El caso es que nos encanta relacionarnos con los demás y Animal Crossing bebe muy bien de esta necesidad representándola en los vecinos que podemos tener en nuestro pueblo, isla o ciudad y también a través del uso del apartado multijugador. En tiempos como los actuales el ver representada esta necesidad biológica reconforta, aunque no lo parezca, y se alimenta muy bien de algo que muchos periodistas han hablado como sería el caso de Maribel Baena con un artículo que os dejo abajo en la descripción. Y es que Animal Crossing más allá de ser un producto cultural y de entretenimiento, es también un producto terapéutico. ¿Terapéutico, Hierro? ¿De verdad me estás diciendo que un juego como Animal Crossing es un juego terapéutico? Pues sí, aunque cueste creerlo hay videojuegos que son mucho más que una jugabilidad asombrosa o mucho más que una portada bonita. Algunos de ellos son completamente desestresantes y hacen que cambiemos por fin esa vida a la que estamos sumidos de completo cambio y continuo estrés. En la actualidad el ser humano se encuentra sumido en una implacable y aberrante necesidad de hacer todo lo más rápido posible. En nuestro día a día hemos sido víctimas de centenares de impactos visuales que inconscientemente absorbemos ya sea a través de publicidad, estímulos visuales o sonoros que captan tu atención o meramente que queramos hacer todo ya de ya. Nos hemos vuelto multitarea y la sociedad también nos arrastra a ello y no os voy a mentir, yo también tiendo a hacer esto y mucho además. Pero entonces llega un videojuego de estas dimensiones, cuyos estímulos visuales y sonoros no buscan ni de coña contagiarte de que seas eficiente en lo que estás haciendo. Ni que tampoco seas competitivo en las labores que realizas sino que simplemente tienes que disfrutar en la isla en la que te encuentras. Y es que sí, Animal Crossing por extraño que pueda parecer es esa medicina no recetada oficialmente que viene de fábula para las personas en tiempos como los actuales. Si de por sí el siglo XXI nos está invitando continuamente, y no me digáis que no, a vivir un estrés, una vida estresante, una vida que incluso puede acabar de manera depresiva o tener mucha ansiedad. Animal Crossing pretende despreocuparnos de todos estos problemas porque su sistema es completamente opuesto a la realidad. ¿Quieres pagar la hipoteca? Tranquilo, porque tienes tiempo de sobra para pagarla. ¿Quieres entregar todas las piezas necesarias para completar el museo de Sócrates? Tranquilo, porque este búho en ningún momento te presiona para que completes tu objetivo. En todo momento eres tú quien toma las riendas del título que juegas. Eres tú quien decide cómo quieres jugar, qué hacer y cómo sobrellevar las horas que pasas delante de la pantalla. Pero ojo importante, cabe destacar que obviamente esta saga no es la única que cumple este factor antiestresante, pues la mayoría de videojuegos nos hacen cambiar el chip de manera automática a través de la inmersión que generan. Uno de estos casos sería el de Doom Eternal, título que justamente coincidiría con el videojuego del que estamos hablando. Ambos cumplen a la perfección el desestresarnos, solo que de formas totalmente opuestas. Mientras que en el juego de Bethesda nos desatamos matando a centenares de demonios y de criaturas infernales, en el de Nintendo nos tranquiliza adquirir esas decenas de bichos, fósiles o seres marinos. Mientras que Doom Eternal se basa en un frenesí basado en impactos visuales y sonoros que hace que nos sintamos como un auténtico slayer. Animal Crossing nos traslada a un mundo ideal, repleto de personajes adorables y cariñosos, donde como os he dicho anteriormente, los estímulos que tengamos en su contexto son todo lo contrario a la obra de Bethesda, que desde aquí les envío un abrazo enorme por haberme dado la oportunidad de jugar a este juegazo. Ambos títulos son brutales, desde luego, y de hecho va a ser de lo mejor que vais a jugar este año y que os recomiendo un montón en esta cuarentena. Ambos satisfacen la necesidad que tiene un jugador de cambiar el chip del mundo que le rodea, pero lo mejor de todo es que estas experiencias, por muy opuestas que puedan llegar a ser, son igualmente satisfactorias. A todo esto se le suma el factor de la diversidad que os he dicho al principio y que yo considero muy pero que muy importante, más aún en los tiempos actuales donde supuestamente somos más conscientes y mucho más sensibles de lo que verdaderamente significa la diversidad. La diversidad ahora mismo se encuentra muy presente en casi todos los medios audiovisuales que os podáis imaginar, esto no lo podemos negar. Es cierto que a algunos les encanta que haya diversidad y a otros tantos les disgusta una barbaridad. A mí me encanta sobre todo cuando se fomenta correctamente, todo se ha dicho. Y sabéis que consigue Animal Crossing pues fomentar esta diversidad a través de todos los habitantes que van y vienen de nuestro hogar. Esto es muy importante sobre todo para la mente de un niño para que asimile correctamente que, en un mismo lugar, pueden convivir seres de distinta índole sin ningún tipo de problema. En otras palabras, se genera un discurso antirracista ya que todas y cada una de las personas con las que vas a vivir en la isla son distintas a ti y para nada es casualidad que se las humanice. Pues si fuesen meramente animales, este argumento se caería por su propio peso. Pero esto no pasa porque todos nuestros vecinos van a tener su propia personalidad, sus propios diálogos y unas interacciones sumamente humanas que sus desarrolladores han creado con una gran intención. Pero ojo importante que igual estáis prestando esta interpretación a una mala interpretación uniendo a racismo con animales, cuando no quiero decir para nada eso. Para una mente tan inocente como es la de un niño no le puedes explicar grandes discursos filosóficos sobre la raza, el racismo, que pues perfectamente puedes encontrar de Shohat o de Stamm por poneros un ejemplo. No, porque primero no lo va a entender y segundo no es el momento de presentárselo. Lo importante, ni más ni menos, es la idea. Y esta es muy poderosa para que un niño asimile que la diversidad es algo muy normal y es algo muy común y que perfectamente te vas a encontrar a distintas personas diferentes a ti. Y entonces, Hierro, ¿qué pasa con los factores de la humanización, de la autorrepresentación, del fanservice, de la educación? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, lo primero de todo es que os tranquilicéis. Yo ahora estoy muy tranquilo. El primero de ellos, ya os lo he comentado, este sentimiento de humanización ya se encuentra representado en todos y cada uno de los habitantes que nos encontramos en nuestra isla. Si estos conciudadanos fuesen meramente animales sin ningún tipo de humanización, el juego sería un auténtico desastre y perdería parte de su gracia. Porque no nos engañemos, aunque también Animal Crossing sea un auténtico regalo antiestrés, parte de su magia proviene de los diálogos rimbombantes de nuestros vecinos. También a estos animales se les humaniza ya no solo por dotarles a todos de una posición bípeda y porque puedan hablar, sino porque también estos poseen pasiones que describen a la perfección y que incluso pueden jugar de manera muy irónica a la raza animal que representan. Véase mi caso preferido, el de Sócrates, un búho super inteligente que regenta el museo de donde vivimos. Lo gracioso de esto es que siempre se ha vinculado al búho con la inteligencia o con la sabiduría. Por ello, se suele representar a la diosa Atenea con este animal, ya que entre los dos se retroalimenta un simbolismo que en Animal Crossing se representa a la perfección. Pero ¿sabéis qué tiene además de especial este personaje? Pues que tiene fobias. Y no cualquier fobia, sino una fobia completamente, es que no sé si decir sarcástica, irónica, no sé qué decir. A este búho le dan asco los bichos, a una ave le dan repelús los insectos. Es que es irónico de narices. Al igual que la presencia de Dodo Airlines, ya que este animal extinto debería salir por patas en cuanto ve a un humano llegar a su isla. Y lo mejor de todo es que la cosa no se queda solo ahí, sino que estos dodos, o dodos como queréis decirlo, te llevan a islas. ¿Y sabéis cuál fue la principal razón de la extinción de estos animales? Pues la llegada de los humanos a las islas en las que ellos habitaban. Es que no me digáis que Animal Crossing no es maravilloso. Concluyendo con los puntos finales de fanservice y de autorrepresentación, seré muy directo con vosotros. Y es que esta saga sabe beber muy bien de las licencias que tiene de Nintendo. Esto lo podemos ver en objetos como la espada maestra, la trifuerza, o incluso en diferentes atuendos que podemos hacernos nosotros mismos haciendo guiños a lo que más nos gusta. Por ende, ya empezamos a hablar de nosotros y así se empieza a construir lo que os vengo diciendo de la autorrepresentación. Este es muy importante aunque para algunos sectores del mundo pues les cueste mucho asimilarlo porque tanto para un jugador como para una jugadora es muy importante que estos se vean representados independientemente de su género, de su orientación sexual, de su edad, etc, etc. Pues es muy importante para ellos que se vean autorrepresentados. Siempre, y esto cogedlo muy bien porque es que creo que es de las cosas que más voy a afirmar en toda mi vida, siempre el jugador va a buscar algo a lo que aferrarse, para verse autorrepresentado tanto en lo que ve como en lo que juega. Este es un tema que ha tratado maravillosamente bien una de mis autoras favoritas como Small Bay, solo que he adaptado al cine. Y en el terreno de los videojuegos que no he visto a mucha gente hablando de esto, yo sí que creo que ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo al igual que se ha visto en el cine. Y una de las mayores virtudes que tiene Animal Crossing es que la representación que puedes hacer de ti mismo es completa, pues posee un abanico muy amplio en cuanto a la configuración de tu personaje, que no es otro que un avatar de ti mismo en un mundo completamente idealizado. Y a esto se le suma que tienes un hogar que puedes personalizar completamente a tu gusto con tus muebles preferidos, la decoración que consideres más oportuna o incluso con la música que más te guste. Aunque bueno, tampoco es que el repertorio musical sea de lo mejor de la industria. Espera un momento, ¿acaso estás insinuando que Animal Crossing no tiene buena música? No, a ver, tampoco estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que ahora que estamos hablando de autorrepresentación, pues precisamente no estamos viendo tan autorrepresentada nuestra selección musical preferida. Pues yo estoy muy a favor de la música de Totaqueque, ¿qué quieres que te diga? Nah, es broma, yo también. Y poquillo más que añadir gente, espero que hayáis disfrutado una barbaridad de este vídeo. Si ha sido así, dejad un buen me gusta, estar todos suscritos pues para que yo me entere que queréis más contenido, así más contenido, chachi mariachi por supuesto, también acordaros en que me podéis seguir por las redes sociales que más utilizo. Y también me gustaría poneros una meta bastante interesante para ver cómo puede funcionar esto a modo de prueba. Si superamos los 2000 likes, sé que puede ser algo descabellado teniendo en cuenta que no estamos hablando de Pokémon ni de Legend of Zelda, si superamos los 2000 likes me voy a animar a hacer más ensayos de este estilo, ¿de acuerdo? Tocando temas más allá de los videojuegos que normalmente tocamos en este canal, ¿vale? Un suscriptor a mí me puso un mensaje que considera bastante interesante y es que me dijo que a él le interesaría mucho que yo me abriese a otros temas de videojuegos, es decir, a otros videojuegos y os contase más cosas acerca de estas dos franquicias que normalmente tocamos en este canal. Con lo cual, si yo veo reflejado en el contador de me gustas esto, yo intentaré traeros más cosas. No os voy a negar que personalmente no me beneficie un montón cambiar el chip hablando de otros videojuegos porque YouTube esto lo penaliza una barbaridad y yo ahora mismo pues necesito también un poco que funcione bien YouTube por la situación y tal. Con lo cual, me voy a arriesgar un poco dependiendo de vuestro apoyo. Me estoy arriesgando, ¿eh? No os voy a mentir, me estoy arriesgando. Con lo cual, depende de vosotros y de vosotras. Con lo cual, ahí lo dejo. Sin más con ello, me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos los suscriptores de Twitch que estáis apoyando y todos los directos que hago semanalmente, que ahora en este periodo de cuarentena la verdad es que no lo estamos pasando muy bien en directo. Y sobre todo a los miembros de YouTube que siguen ahí con su granito de arena apostando por mí. Dicho eso, os quiero 3000 y nos vemos como siempre en la próxima. Así que ya sabéis. Chao. 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 Chao.